R.U.F.U.V. Gracias a Diosito Perdóname, si ya no miro pa' atrás Fue mucho lo que aguanté Ahora voy a disfrutar Ahora me to... Perdóname, si ya no miro pa' atrás Fue mucho lo que aguanté Ahora voy a disfrutar Ahora me to... Cuántas veces yo caí Solito me levanté Me puse solo pa' mí Todo esto me lo busqué Gracias a Dios me levanto la mañana La nevera llena y la sorrisa de mi mamá Mucho que luché, mucho es lo que aguantaba Pero mírame, ahora no me falta nada Con humildad la calle me representa Precisina, pero eso no le he hecho cuenta Cuando era pequeño soñaba con ser cantante Y ahora que soy grande le llenaba mala cuenta Rrrrrr Gracias a Diosito Y a mi vecindario Llegó la promesa El orgullo del barrio Desde pequeñito Soñando con lograrlo Ya no soy ratero Ahora soy empresario Perdóname, si ya no miro pa' atrás Fue mucho lo que aguanté Ahora voy a disfrutar Ahora me to... Perdóname, si ya no miro pa' atrás Fue mucho lo que aguanté Ahora voy a disfrutar Ahora me to... Metiendo mano desde que era pequeño Teníamos la grasa, una pesa y un sueño Había dinero pero había que buscarlo Y no teníamos tren y por eso había que josearlo En el barrio siempre andaba metío Con una ambición siempre puerto pa' lo mío Al final llegué con todo lo que había sufrío No sé qué pasó pero ahora estoy bendecido Con lo mío con lo que me busqué Cuántas veces me jodí, cuántas veces me choqué Yo no buscaba la fama pero gracias a ella En la casa no falta de comer Metido en la brea No hay que josea Tirado en la calle pa' buscarse lo que sea Metido en la brea No hay que josea Tirado en la calle pa' buscarse lo que sea Perdóname, si ya no miro pa' atrás Fue mucho lo que aguanté Ahora voy a disfrutar Ahora me to... Perdóname, si ya no miro pa' atrás Fue mucho lo que aguanté Ahora voy a disfrutar Ahora me toca ganar Yeeeh Oh 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 Yeeeh Ahora me toca ganar Yeeeh Oh 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 Yeeeh Ahora me toca ganar Perdóname, si ya no miro pa' acá Fue mucho lo que aguanté Ahora voy a disfrutar Ahora voy a disfrutar Ahora voy a disfrutar A ver aquí Ahora voy a disfrutar Ahora voy a disfrutar